bueno personalmente el confinamiento ya lo llevo un poco mejor las primeras semanas fueron más caóticas ahora ya he comprado material otro también nos lo han cedido y bueno puedo entrenar decentemente dentro de mis posibilidades ahora más tranquilo también después de la noticia de que los juegos se realizarán en 2021 y bueno ahora estamos a la espera de saber qué pasará con el europeo de parís y con los diferentes mítines yo trato de seguir entrenando dentro de mis posibilidades seguir cuidándome ser profesional para estar preparado pues para todo lo que venga y el confinamiento me ha enseñado muchas cosas ahora me estoy volcando también en mi en el tema académico sacar adelante la carrera que ya sólo me queda el trabajo final de grado y bueno ahora disponemos de más tiempo para poder hacer todas esas cosas así que me estoy volcando un poco en eso también aprender a cocinar leer series todo lo que antes no podíamos realizar por tiempo y que ahora pues disponemos de mucho tiempo libre y que necesitamos hacer cosas para mantenernos activos también no sólo a nivel físico sino también a nivel mental y liberarnos un poco bueno yo creo que sí que nos va nos va a dar una enseñanza creo que es un momento de parar todos 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 queremos salir a la calle pero y celebrar no estar con la gente con todo el mundo pero pero bueno sabemos que el planeta es vulnerable que somos vulnerables y creo que aprenderemos a cuidar a respetar todo mucho más nuestro entorno y creo que también después de todo esto seremos pues mucho más personas que ha diferenci anything muy bien mucho más Dios v